Gracias por ver el video En la tercera carrera Parte con contratiempos El 6, Amogador Trata de hacer la delantera Número 5, Flash superior Estirar medio cuerpo de ventaja Al 100, Mingau Medio cuerpo por fuera, corre 9, Catband Al pescueso por fuera, el 10 El Samurai, 3 cuartos de cuerpo adentro El 4, Aproch 3 cuartos de cuerpo, viene corriendo por fuera El competidor número 1, Café, la divisa Los últimos 550, adelante Corre 5, Flash superior, 3 cuartos de cuerpo Al 100, Catband A la cabeza por fuera, apura el 10 El Samurai, 3 cuartos de cuerpo adentro Corre, el 2, Mingau Medio cuerpo por fuera, el 4, Aproch Cuerpo y cuarto abierto, viene corriendo el 3 El Zapore, comienzan a volcar el codo Desde la tercera Hacen su ingreso a la recta final, 300 Para el disco, el 5 Flash superior, adelante Dos cuerpos y medio, el 6, Catband A la cabeza por fuera, viene corriendo El competidor, el Samurai abierto Está ubicado, Aproch Desde el fondo, viene corriendo el 3 El Zapore, los últimos 200 metros El puntero 5, Flash superior, 3 cuartos de cuerpo Por fuera del Aproch, abierto Corre, el Zapore, los últimos 40 metros Cabeza, cabeza, el 4 y el 3 Y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias por ver el video.